Desde España, desde Madrid, donde todavía se encuentra, Xochitl Galvez habló de este hecho. Andrés Manuel López Obrador, este tlatoani, tiene un enorme poder para insultar y destruir. Ojalá lo usara para resolver los graves problemas de violencia del país. Hoy en la mañana me desperté con un video de Tabasco en el asesinato de tres jóvenes. Es un video brutal de cómo la impunidad refleja lo que está pasando en México. Cualquiera puede traer un arma, cualquiera puede matar a un joven con absoluta sangre fría. Cualquiera puede matar con absoluta sangre fría. Xochitl Galvez regresa mañana a México.